Formas vivas, colores que solo nuestra imaginación ve y formas dormidas que el corazón libera. Eso es el Art Fest. The American School Foundation of Guadalajara te invita al Art Fest. La subasta será el 6 de noviembre en el Club de Industriales y el Festival de Arte el 7 de noviembre en el American School. Invitados, Diego Martínez Negrete y Olga Zuno. Let the art be. En el Art Fest del American School. Bansi te invita.